¿Qué opinión frente al proyecto del Sistema General de Regalías? Es la opinión general que tenemos todos los congresistas, es finalmente el presupuesto para complementar el plan de desarrollo y sin aval del gobierno no se pueden aceptar otras proposiciones. Queda repartida finalmente todo lo que significa el regalía proveniente de recursos naturales no renovables y obviamente el fondo de adaptación. El fondo de ahorro es quien va a terminar cubriendo las otras bolsas que se van a repartir entre departamentos productores y no productores. Yo creo que finalmente aquí el Congreso está sacando de sus presupuestos, dándole la oportunidad a los gobernadores, a los mandatarios locales y sencillamente el gobierno cumpliendo de las regiones que no son productoras para sus proyectos. La queja de siempre, obviamente, el gobierno queda completamente desconectado de lo que significa la ejecución de estos proyectos. La queja de siempre, lo que significa también la ejecución también de proyectos en cuanto a ciencia y tecnología. Y eso es ya responsabilidad tanto de...